Más información, el fiscal central, Irán Sánchez, estuvo aquí en Mexicali y confirmó que ya se tienen identificadas las personas como probables, probables responsables del violento homicidio contra el enfermero Daniel G. Durante la conferencia de prensa mensual emitida por el fiscal central, Irán Sánchez, precisó que la solicitud de cateo al domicilio del fraccionamiento Real del Castillo, donde se encontró el cuerpo sin vida de Daniel G., se hizo hasta que se contaron con los elementos necesarios para que no fuera rechazada. El enfermero fue reportado como desaparecido desde el 18 de enero y fue hasta el 1 de febrero que su cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en el interior de un domicilio. La causa de muerte, de acuerdo a CEMEFO, fue por la herida provocada por un arma punzopenetrante en la yugular. El fiscal central confirmó que hay algunas personas que están identificadas como las que pudieron participar en la comisión del delito, pero debido al sigilo de la investigación no brindó mayores datos. En contacto informan Israel González Cano y Nancy Vázquez, Canal de las Noticias.